Bueno, si, esta es la realidad Buffon ha muerto Eeeeh... ¿Cómo? He ido a hacer la misión del comandante, vale De hecho, estoy haciendo esta introducción porque Eeeeh... No sé, ha pasado eso, me he salido para que no se guardase Y se ha guardado igualmente No sé, no entiendo este juego de verdad No entiendo Y no hay ninguna forma de rescatar la partida Antes de que Buffon muriese Eeeeh... He ido a hacer la misión, vale Estaba aquí, mira, estaba aquí, donde estoy ahora Pues igual, me he venido aquí Vale, a esta torre, tenía un francotirador Conscienciador, y he empezado a atacar Y he mandado a este hombre que me lo hace uno ahí El gilipollas se ha puesto Es que, es que, os voy a enseñar como se ha puesto el gilipollas Porque es gilipollas Y ahora, y ahora aquí sigue habiendo enemigos No entiendo como sigue habiendo enemigos, pero si me acabo de pasar Esta misión, tío, si sigue habiendo enemigos Si sigue habiendo enemigos, devolvedme a Buffon, tío Si sigue habiendo enemigos, devolvedme a Buffon No me jodas, tío, en serio ¿Veis que tengo aquí el francotirador conscienciado? Pues bueno, o sea, allá arriba desde la torre he empezado a utilizar el francotirador Y es que el pedazo es un normal Porque es un normal Ha muerto, ha muerto porque es gilipollas Y después no me ha dado tiempo de ir a reanimarlo Vamos a botar a este Se ha puesto aquí, se ha puesto aquí Y estaba el otro, desde el otro lado, dándole con el lanzallamas Y el gilipollas, le estaba marcando yo, y no atacaba Y no atacaba, no sé a qué estaba esperando, la verdad No, no, no sé, no lo entiendo Ahora este, ¿por qué no muere, tío? Mira, con lo fácil que habría sido A ver, tengo culpa yo Tengo culpa yo por ponerme con... Oye, tío, a ver si me va a matar ahora el perro de mierda, ¿sabéis? A que me va a matar el perro Eh... Tengo culpa yo Por ponerme allí Con él, con él, franco Pero tiene culpa el pedazo de gilipollas Que se ha puesto aquí detrás De esta mierda, tío, se ha puesto detrás de esto Y el otro disparándole con el lanzallamas Y se ha quedado aquí, se ha quedado aquí bloqueado Se ha quedado aquí bugueado Que no atacaba, que no atacaba Y el otro disparándole con el lanzallamas Y no atacaba, y no lo mataba Y claro, pues nada, pues ha muerto Y no me ha dado tiempo de ir a por él A reanimarlo El comandante, el comandante está ya muerto, ¿vale? He borrado el vídeo, así que no... He borrado el vídeo porque tenía pensado hacerlo otra vez Contaros lo que había pasado Y hacerlo bien Pero, eh... No sé, no depende de mí Este tío es un inútil Y ha muerto por tonto Ha muerto por tonto Y ahora yo no voy a poder completar esto al 100% Porque este tío ha muerto por tonto Y como no puedo recuperar la partida de ninguna forma Pues, pues nada Pues ya está Pues este tío ha muerto Y yo a seguir Porque no me queda otra De verdad, me parece lamentable la forma en la que ha muerto Ha muerto porque es tonto Porque se ha bugueado Como me pasó con el cocodrilo Que se quedó ahí, que no se movía Ni me seguía Ni atacaba a nadie Ni hacía nada Pues igual Me ha pasado exactamente Lo mismo Cállate, anda Cállate Cállate Eh... Bueno, pues nada Pues vamos sin bufón Volvemos a ir solos Hasta que recuperemos a uno de los otros Espero ya no matarlo Espero no matar a la siguiente Sería algo de agradecer Vamos a ir a por el tanque primero, ¿vale? Vamos a ir a por el antiaéreo Porque el antiaéreo Pues evidentemente Nos jode bastante, ¿no? Si yo hubiese tenido aquí el ataque aéreo Pues habríamos hecho esto en un momento, ¿no? Reventando al comandante y tal Pero no teníamos el ataque aéreo Y bufón pues ha decidido prácticamente suicidar O sea, la culpa es suya Culpa mía primero Por ponerme con el Franco Y de fallar tantos tiros Porque sí que los he fallado Pero culpa también de este hombre Hay un piloto estrellado cerca No sé qué me quiere decir con eso Es eso ahí No sé si es esto Vale, 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 vale Esto del piloto estrellado La verdad es que no sé lo que es No sé lo que es Pero voy a venir para acá Oye, eh Los enemigos podrían morir y tal Esto de aquí, ¿cómo me han visto? Si se puede saber No sé cómo me han visto Eh... Vale No sé qué es esta mierda Del piloto estrellado No sé qué es esto De que hay tantos enemigos aquí Llevo esto Llevo esto porque es ahora mismo El único arma de balas que llevo El único arma automática que llevo Vale, parece que han muerto todos Pero no sé qué es esto Del piloto estrellado No sé qué me quieres decir con esto La verdad Es que no sé qué es todo eso Suena música aquí Hay más enemigos No sé dónde hay más enemigos No sé quién es el enemigo Que me está viendo Hay un helicóptero No Vale, es un francotirador El que me está viendo Vale, aquí hay algo Un mechero Vale, aquí hay un mechero Vale Esto es lo de los pilotos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo de los pilotos caídos Es para los mecheros Vale Son ocho mecheros Es como un coleccionable Digamos No Se puede Se puede tomar así Es como un coleccionable Vale, pues ya está Ya hemos cogido el coleccionable Y nos vamos a ir a por el antiaéreo primero Y después iremos A por ese campamento Que da el francotirador de allí Pero bueno Vamos a pasar Completamente de él Me jode ahora mismo No tener a Buffon Me jode muchísimo tío Me jode muchísimo Porque ha muerto Y ya no podemos hacer nada por él A no ser que empiece una nueva partida Pero evidentemente No iba a empezar una nueva partida Porque Llevábamos ya bastante avanzado Y Joder Que Tampoco es culpa mía Que haya muerto En parte sí Pero En parte es culpa mía Pero también En parte es Mucha culpa suya Y ya no suya del juego Porque estaba guiado Vale, caídos los tres Caídos los tres Pero me pillan los dos que hay de ruta Me pillan los dos que hay de ruta Y el francotirador Que está cubriendo el tanque Y vienen más por aquí Hostia, ¿qué dices? Tío, nos han jodido Los de ruta de mierda, tío Los que estaban haciendo La rutita de mierda, tío Que no sabía que estaban ahí No sé qué me está dando Voy a morir Voy a morir Voy a morir Que me maten Que me maten Porque los de rutita de mierda Me han matado, tío Estoy ya, estoy ya, tío Estaba muy contento Y Ha muerto Buffon Me están jodiendo ahora Lo de los pilotos Que han salido ahí Mil enemigos Ahora Ahora los de rutita Que me ven Está muy bien Y Y se está torciendo Se está torciendo bastante Vamos a intentar remontar ¿No? Queda todavía mucho episodio Por delante Espero Y hay que Hay que intentar remontar esto Vale, no veo a nadie por ahí Aquí veo esto Arma de la iglesia Vale, ahí está El francotirador Y tiene que haber Más enemigos por aquí Ahí hay uno Por ejemplo Voy a coger el cuerpo Por si acaso Porque no sé dónde están los hemales Voy a soltarlo por aquí Y vamos a subir Yo diría que aquí arriba No hay nadie Ah, pues sí, sí hay Vale Esto está lleno de francotiradores Por lo que veo Eh, voy a esperar Vale, porque Igual vienen a por ahí ¿Veis? Esto Esto es lo que yo esperaba Vale Eh, ese ha muerto Y la verdad es que no sé Si queda alguno más Vamos a pegar un Un vistazo así rápido Y parece que no queda nadie Parece No sé si fiaron en el parece O sea, la verdad Por aquí abajo Vamos a fiarnos el parece ¿Vale? Vamos a fiarnos Porque no veo a nadie más Bien Bien, pues vamos a tirarnos aquí Vale, otra vez vinieron algunos Ah, vale Que son dos Uf Eh, iba a decir que la otra vez Vinieron un par de soldados A comprobar que había pasado, ¿no? Después de la explosión Que es lo más normal Eh, vamos a tirar otro aquí Y también Lo reventamos Vale Vale Vale, fuego antiaéreo Completado Bien Hemos completado El fuego antiaéreo De esta zona Bien Me parece Me parece bastante correcto Tenemos tres señales De ataque aéreo No sé qué Bien, bien Eh, vale Me acabo de caer Sí, me acabo de caer No problem Ninguno Vale Vale, me habla aquí del campamento De no sé qué Vale, sí El campamento Que es donde tenemos que ir ahora El campamento de la aldea Fantasma Vamos a ir para allá Está a 500 metros Y me ha marcado antes algo Pero no veo ningún enemigo Por la zona Así que Vamos a seguir Nuestro camino Nuestro camino Que es este de momento Eh, vale Por ahí vienen Vale, por ahí vienen Un par de ellos Yo no sé cómo venga Yo no sé cómo me venga Esa distancia, eh Te vendré que llevar Unos colores Muy fuertes, ¿no? Para que me estén viendo Desde esa distancia, tío Vale Eh, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Con sigilo Haciéndonos al tonto Han muerto Han caído los tres Bien Sigamos Sigámonos al camino Que queda aún lejos Bien Bien no Bien no porque no está Buffon Pero bueno Eh, de todas formas Si hubiese tenido a los tres Acompañantes Uno se tendría que haber quedado fuera Y seguramente habría sido Buffon Para qué engañarnos Pero oye Mejor que esté vivo Que esté muerto Tampoco vamos a decir aquí Tonterías Bueno, eso está todo He hecho una mierda Después de aquí El incendio, ¿no? Después de la caída del avión Y madre mía La música esta, tío Vale Vale, fuera estos dos Vámonos ya de esta zona Tío Necesito irme ya de esta zona Tío, me está molestando bastante Me está molestando bastante esta zona Vámonos Tío, todavía Hasta aquí llega lo del avión Ya, ¿no? Ya parece que por aquí Vale Tenemos aquí el campamento Hay un altavoz En este campamento Hay prisioneros Y por supuesto Hay enemigos Muchos enemigos Ahí tenemos una alarma Hemos visto que hay dos francotiradores Me he caído aquí arriba La verdad es que el altavoz Ese molesta bastante Aquí hay uno Uf, ahí hay uno tocho Ahí hay rehenes Un rehén Que puede ser Uno o dos importantes No lo sé, la verdad Lo veremos Lo veremos ahora después Pero este campamento Es tocho, ¿eh? Este campamento Seguramente Sea de alguien importante Vale, a ver Estoy mirando Estoy mirando Estoy valorando opciones Estoy valorando Las distintas opciones Vale No puedo entrar por aquí Evidentemente Puedo intentar entrar por aquí Ojo, ¿eh? Ojo porque me la estoy jugando muchísimo Me la estoy jugando muchísimo Pero puede salir bien Vale Vale ¿Este va a ir a reanimarlo? Pero bueno Pero bueno, pero este tío Va a morir Vale 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 Eh, no, no, no El sonido de la muerte Se está acercando a esta gente Vale Vale, no lo estoy haciendo En modo sigilo Pero están muriendo todos Así que Pues muy bien Pues asegurado Y no detectado Oye, perfecto, ¿no? Lo hemos detectado, tío Aquí con el francotirador Con el silenciador Lo hemos hecho Bastante, bastante bien Campamento liberado Lo tenemos aquí Y habrá que ver ahora Al rehén ¿Quién es? Igual es un rehén importante, ¿no? Es uno de los compañeros Del pelotón Sí, es Moisés Vale, no sé quién es Moisés Pero bueno Me vale Me vale, me vale, me vale Moisés Eh Eh, por cierto He estado mirando antes Eh, para mirar Si estaba confirmado ya La muerte de Buffon Y sí Lo estaba confirmado Estaba ya confirmada Y Moisés Lo vemos aquí Es uno de Es el pesado Es el pesado Y tenemos a larga distancia Patanca Lo veremos Dentro de poco seguramente Vamos a ir a por Moisés Vamos a ir a por Moisés Vamos a pillar munición Eh Quiero reventar eso ya ¿Dónde está eso, tío? A ver, Moisés Moisés Te vas a esperar un poco, ¿vale? Te ibas a esperar un poco Eh ¿Dónde está El maldito altavoz? Te iba a decir Hay uno allí muerto Ha muerto O lo han reanimado No sé No sé dónde ha muerto Eh ¿Dónde está El maldito altavoz? ¿Y qué es esto, tío? ¿Esto qué es una caída Que hay aquí? Vale A ver El altavoz aquí no está Hombre Moisés ¿Qué tal? Venga, sí, sí, sí Venga Salgamos de aquí Más eco Aquí Python 2.5 Estoy con el soldado De primera Moisés Walker Está bien Pensé que os gustaría saberlo Vale, por ahí se puede Se puede bajar Saludar al soldado Walker ¿Dónde está? Tío, ¿dónde está el maldito altavoz? Me voy a cagar en todo ¿Por aquí arriba? Al algún lado Mira dónde está Mira dónde está El maldito altavoz Fuera ya, por favor ¡Qué pesadez! Vale, el altavoz fuera Eso lo primero Y tenemos a Moisés Vale, Moisés Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Moisés Pues nada Pues me sigue Moisés A ver No, venga, venga Vente conmigo Voy a dejar de mandar a esta gente Así a la locura Porque después los mata No me da tiempo de reanimarlos Y se liga Que realmente al otro Tampoco lo manda a la locura Pero No sé Murió Murió Vale, no creo que haya nada más por aquí Así que podemos continuar Sí, había lo de la bajada esta La bajada esta que había Bueno, vamos a ver así por encima Que es lo que hay Vale, por aquí se entraría más o menos Y este sería el camino a seguir, ¿no? Esto que nos lleva aquí Bueno, esto sería una forma seguramente de entrar para Para hacerlo en sigilo Vale, vale Pensaba que nos iba a llevar al subterráneo o algo Pero no Pues nada Moisés liberado Y vamos a continuar con el Con nuestro camino Nuestro camino Que No sé por dónde sigue La verdad Vamos a ir por aquí adelante Aquí parece que hay algo Vamos a seguir por aquí Bien, pues nada, Moisés Continuemos Moisés, ¿sabéis que ha muerto Buffon? No contesta Igual hay alguna conversación Puedo hablar con él Con Buffon no podía hablar Este va corriendo a lo suyo Pasando completamente Vale Vamos a ir por aquí Porque ir por ahí El camino del medio No me termina de convencer La verdad Quedaríamos muy expuestos Aquí puedo coger algo Pero ya tengo los botiquines O no tengo los botiquines Uno de tres me dice Pues igual no tengo los botiquines No lo sé Ni idea Moisés ¿Me sigues? Más o menos Más o menos Me sigue Moisés Pues nada Vamos a ir para allá Moisés Crack ¿Hay algo? Allí hay tiros Allí hay tiros Si hay tiros Hay aliados y enemigos Vale Pero yo estoy viendo más Vale Podríamos probar a Moisés A ver que tal se le da ¿Qué ha sido eso? No sé que ha sido eso Pero nada bueno Se la está jugando Moisés Se la está jugando Moisés 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 ataca Joder Te vas a quedar ahí dormido Moisés lleva la mente La halladora Madre mía Aquí hay muchísimos enemigos ¿No? ¿O cómo? Vale Esto es lo que le pasó al otro Pero yo no pude No pude levantarlo No pude levantarlo Porque no estaba conmigo Lo hice ahora Así que lo estaba ¿Hay un helicóptero? Sí Hay un helicóptero Moisés Revienta tú el helicóptero Me han detectado Me han detectado Y he perdido Todas las ventajas Que tenía Moisés Esto ha caído ¿En serio? Vamos Joder Levántalo Vamos Vamos Rápido 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 Moisés Revientalo Tío Ahí está Perfecto Atención ¿Qué? ¿Qué pasa? Ataque no disponible Joder Ya estamos entrando En una zona nueva Tío Es que es increíble Tío Tío Es que para cuando Reviento el ataque El antiaéreo Ya no puedo usarlo En esa zona Es increíble Bueno Tenemos aquí Tenemos aquí enemigos Para variar Dale Pero mételo fuerte Mételo fuerte ¿No ha muerto Un tiro? Fuera Perfecto ¿Esto de aquí qué es? No sé Es un animal De De Viendan Sin más Aquí hay algo Sí Podría Saquear A ese Pero No creo que me sirva de nada Para esto luchamos Vale Tenemos aquí Una misión De rehenes Vale Si no es un campamento Seguramente sea Un surpiendamita Y esto es una Playa Playa de cocodrilos Uy Que poca confianza Me genera este nombre Pero poca Poquísima confianza Me genera este nombre Vale Allí vemos a los rehenes Vemos también A los enemigos Vale Vamos a ir de roca en roca Porque no me fío nada De los cocodrilos La verdad El PDG Surpiendamita Ha caído Pero como no va a caer Ah vale Joder Ha caído El que había dentro Pero tío Ahí con los cocodrilos Como Vale Hay que jugársela Hay que jugársela Moisés Moisés Corre Corre Moisés Hay cocodrilos Moisés Hay cocodrilos Y nos están disparando No hemos venido En la mejor de las situaciones Tío Pero porque no sube Vamos Vamos a ver ¿Cómo entramos aquí? Hay que entrar desde dentro Hay que ir desde dentro Vale 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 Pensaba que el PDG Surpiendamita Eran los que habían tirado Los cocodrilos Tío Pero no Menos mal Vale Para esto luchamos Completado Vale No ha sido con el mayor Los sigilos del mundo Pero no da igual Es que los he visto Tirándolos a los cocodrilos Y he dicho Joder Pues ya han muerto Pero no Era el de aquí dentro El que había que salvar Y al que hemos salvado Aldea pesquera Nueva ubicación de misión Revelada Vale Vamos a ir Vamos a ir para allá Vamos a abrirlo aquí en el mapa Y vamos a ir para allá Sí Por aquí estoy viendo Por aquí hay algo Aquí Venga Vamos a ir aquí primero Lo otro ya está marcado Vamos a ir aquí Que no está muy lejos Y ya está Tío Los cocodrilos Madre mía En la playa Los cocodrilos Vaya tela Hostia Como mola esto ¿No? ¿Quién es este? Este es el que vamos a liberar Allí hay enemigos Pero está muy lejos No No me van a molestar Esto de las cataratas Mola muchísimo Tío Mola muchísimo eso Bueno Vamos a ir a la A la ubicación esta Que no está marcada en el mapa Pero que se ve claramente Que hay algo Vamos a ir para allá A ver que encontramos Si encontramos rehenes Un campamento Algo vamos a encontrar seguro Aunque también os digo que No sé que ha sido eso Eh Podríamos buscar el tanque Tío Los antiaéreos ¿No? Aquí hay una camioneta Venga ya ¿Qué dices? Pero no sé Vale Este hombre Claro Es que el comandante Te da información Sobre todo a esta zona ¿No? Estoy pensando Estoy pensando Tío Aquí está esto Aquí no hay nada Tío Aquí no hay nada Tío Me extraña que aquí no haya nada Me extraña mucho Que aquí no haya nada Aquí lo tenemos esto Marcado A la aldea quemada Y esto es La aldea pesquera ¿No? La aldea pesquera Donde está el comandante Es que hay muchas cosas Tío Hay muchas cosas Que investigar Y realmente no sé Qué hacer primero ¿No? Vamos a ir a esto Vamos a ir a esto Que hemos marcado Esta aldea O esto lo que sea Que tenemos aquí Que hay como varias casas Varios edificios Y ojo Porque viene aquí La camioneta Podríamos coger Esa camioneta Sí, sí, sí Y tanto Oye La camioneta ¿Qué pasa? Va a parar en algún momento Que hace un rato Que ha muerto este hombre Aquí está la otra La camioneta Que nos estaban marcando Es que de hecho Voy a coger esta Porque ¿Para qué voy a coger la otra? Me dice ¿Te vienes o qué? Venga, acompáñame ¿Va a subir otra? Vale Va a subir otra Perfecto Pues Pues bien, mira Pues no sabía yo Que íbamos a poder llevar Vehículos aquí Sí que es verdad Que tenemos que intentar Ir con el sigilo y tal Ahí hay algo ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Ahí hay algo Hostia, cuidado con eso Vale Vamos a marcar por aquí Vale Vale Pues podríamos ir así Moisés Oye, Moisés muere mucho Moisés, tú mueres mucho Tío Buffon no moría tanto Tío Sí que sí Que Buffon al final Ha muerto del todo Pero Tú mueres demasiado A ver Quiero llevar esta metralladora ¿Por qué no me dejan Llevar a metralladoras? Tío El otro día Tampoco me dejaban De coger la metralladora ¿Por qué no puedo llevar A metralladoras? No, no lo entiendo Aquí vienen dos Eh, no, no Mata a este Mata a este Venga, vamos Sube, anda Sé que no debería tocar el claxon Porque supongo que estamos haciendo todo esto en sigilo Pero bueno, da igual Vámonos Vámonos que ya es hora Ya es hora Vale Voy por aquí Seguramente si vamos por ahí Es que seguramente si vamos por ahí Digamos antes He querido seguir el camino que nos marca Pero claro Es que el camino que nos marca Es un castondeo Vale Esto de aquí son los antiaéreos Perfecto Perfecto porque vamos a tener Los ataques aéreos disponibles Para el comandante Vamos a dejarlo ya por aquí Vale Está a 70 metros No me la voy a jugar tampoco mucho Quitamos esto Y vamos a entrar a esto Hay dos cañones Uno que es aquí delante Arma del templo Vale, tenemos un francotirador ahí arriba Vale Vale Han muerto aquí unos cuantos Vale 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 Buenísima Pues bueno Hemos hecho aquí una combinación Bastante buena Bastante interesante Yo no voy a liberar al Puma La verdad No es mi intención Vale Vamos a poner un explosivo A distancia por aquí Vale Nos vamos A ver si Moisés Se quita también de ahí Y lo reventamos Y el otro Pues no llevo munición La verdad Vamos a ver si hay munición Por aquí o algo No me quedan explosivos A distancia No me quedan C4 Aquí tenemos esto Pero no me quedan No me quedan C4 No me quedan C4 Necesito un C4 Necesito algo Normalmente en estos sitios Con los cañones y tal Hay munición Pero aquí no veo Aquí no veo munición En ningún lado Vale Aquí hay Granada Explosivo a distancia Granada Explosivo a distancia Y más granadas Y más granadas Vamos a tirar una granada Pues No paran de darme granadas Pues supongo que las granadas servirán Vale Pues bueno Lo tenemos ahí Triple A Completado Lo tenemos ahí Dos antiaéreos menos Y una zona nueva En la que vamos a poder usarlos Llevamos ya 34 minutos de vídeo Bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Buffon Ya no está entre nosotros Pero bueno Está muy ses Está muy ses Está muy ses Tío Que es Es un grande ¿No? Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Como decía Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!